De la leyenda del Santo Grial que confiere inmortalidad a quien bebe de él, al más moderno caso de Benjamin Bottom, que nació como un anciano y fue rejuveneciendo, son incontables los mitos en torno a la búsqueda de la eterna juventud, y numerosas las cremas y remedios para suavizar y disimular los efectos del envejecimiento en una sociedad que cada vez vive más años y quiere sentirse bien, hasta ahora se pensaba que la lucha contra el reloj biológico estaba perdida, no podemos frenar el paso del tiempo y el consiguiente envejecimiento, oh si, yo soy el documentalista y esto es, científicos logran revertir el envejecimiento. Algunos científicos llevan años subrayando que no estamos programados para envejecer y morir, sino para la supervivencia, idea que se ve reforzada ahora que han conseguido, mediante reprogramación celular, revertir el envejecimiento y prolongar la vida en un animal vivo, concretamente en ratones. El trabajo que publica la revista Cell, ha sido realizado por el equipo de Juan Carlos Ispisúa, investigador del laboratorio de expresión genética del instituto Salk. El envejecimiento es un gran problema social y el principal factor de riesgo para todas las enfermedades que sufrimos. Mejorando la forma de envejecer, reduciremos el riesgo de padecer muchas enfermedades. Nuestro objetivo no es solo lograr que vivamos más años, sino que vivamos más años sanos. Que los años sean saludables y que no tengamos que sufrir los síntomas y enfermedades del envejecimiento. Señala el mundo Ispisúa. Coto al envejecimiento ha sido desde los mismos orígenes del hombre el principal empeño de la ciencia. Ahora un grupo de investigadores ha descubierto una fórmula que ayuda a frenar y revertir el deterioro de las células propio del paso del tiempo. Un grupo de estudiosos ha logrado que células de piel humanas cultivadas en el laboratorio rejuvenezcan. Se consigue reprogramándolas de manera parcial. Aparte del genoma, nuestras células tienen una instrucción fundamental que viene dada por por el epigenoma. Y para traducirlo a nivel de la calle, que es el epigenoma, son unas marcas que se van añadiendo al ADN de nuestras células conforme vamos añadiendo años. Alterar y volver el reloj para atrás del epigenoma puede inducir a un funcionamiento mucho mejor de nuestros órganos. Una pista sobre cómo detener el envejecimiento la proporciona la reprogramación celular. El proceso, descubierto en 2006 por el japonés Shinya Yamanaka, consiste en introducir una combinación de cuatro genes, conocida como OSKM, que permite que una célula adulta se convierta en una célula madre pluripotente, similar a la embrionaria, es decir, con capacidad de dividirse indefinidamente y convertirse en cualquier tipo de célula de nuestro organismo. Para conseguir ese proceso, los factores de Yamanaka deben expresarse de dos a tres semanas. En el desarrollo embrionario es fundamental una rápida división celular, pero en organismos adultos ese crecimiento es una de las características del desarrollo de tumores. Además, tener un gran número de células que vuelvan a un estado embrionario en un organismo adulto, podría producir un fallo orgánico que condujera a la muerte. Con esas premisas, el equipo de Ispisua se preguntó ¿Qué pasaría si indujeran los factores de Yamanaka durante un periodo de tiempo más corto que el utilizado para convertir una célula adulta en pluripotente? Y para ello se centraron en la progenia, una enfermedad rara que envejece prematuramente al organismo, provocando daños en el ADN, disfunción orgánica y una vida muy corta. Por otro lado, en los organismos con progeria están desreguladas de forma prematura las marcas epigenéticas, esto es, las marcas químicas que alteran el funcionamiento del gen sobre el que se sitúan. Así, los investigadores, primero aplicaron la reprogramación parcial, indujeron los factores de Yamanaka, solo de 2 a 4 días, en células de la piel de ratones con progeria. Esas células rejuvenecieron, pero no tanto como para alcanzar la pluripotencia y perder su identidad como células de la piel. El siguiente paso fue usar el mismo método en ratones vivos con progeria, con grandes resultados. Los roedores reprogramados parecían más jóvenes que los no tratados, su función cardiovascular y la de otros órganos mejoró, y además vivieron un 30% más de tiempo que los no tratados y sin desarrollar cáncer. Los ratones reprogramados parecían más jóvenes que los no tratados. Su función cardiovascular y la de otros órganos mejoró, y vivieron más. También han apreciado mejoras en la regeneración del páncreas y del tejido muscular. Las conclusiones de este estudio se han publicado en la prestigiosa revista científica Cell. Sus principales autores son Paloma Martínez Redondo y Alejandro Ocampo. No hemos corregido la mutación de causa del envejecimiento prematuro en estos ratones. Alteramos el envejecimiento cambiando el epigenoma. Lo que sugiere que el envejecimiento es un proceso plástico que se puede manipular. Comenta Ispisua Belmonte. Explica que aún no conocen los cambios de una manera específica. Sabemos que ciertas marcas epigenéticas aumentan con la edad. Otras disminuyen y otras cambian de lugar en el genoma o se modifican. Aunque conocemos muchos de estos cambios, en estos momentos desconocemos cuáles son la causa o consecuencia del envejecimiento. Lo que sí sabemos es que la reprogramación celular es un proceso que actúa a través de cambios epigenéticos y que rejuvenece las células. Sabemos que los animales y las células de nuestro estudio rejuvenecen por cambios epigenéticos, pero desconocemos exactamente cuáles son las marcas y los cambios que son responsables en este proceso. Los cambios epigenéticos a lo largo de la vida son consecuencia de nuestra interacción con el medio ambiente. Lo que comemos, bebemos, el ejercicio. ¿Podrían mediante una técnica reducirse las marcas epigenéticas negativas que producen la exposición al sol o el consumo de alcohol y tabaco? Ispisua es claro. Por naturaleza química, estas marcas son reversibles y modificables. Por lo tanto, sí, los cambios epigenéticos causados por el sol, el alcohol o el tabaco se podrían también revertir. De todos modos, aunque en principio sí se podría revertir, no podríamos revertir las mutaciones en el ADN. Por lo tanto, lo mejor es limitar el consumo de estas sustancias. Finalmente, los investigadores se centraron en ratones normales envejecidos. En este caso, la reprogramación celular permitió una mejora sistémica en la capacidad de regeneración del páncreas y del tejido muscular, lo que permite una cicatrización más rápida de las lesiones y una clara mejoría en la calidad de vida. A la pregunta de si no se observa en estos ratones también una extensión del tiempo de vida, Ispisua explica que están realizando ese experimento en este momento. La vida de un ratón normal es de entre 2 a 5 años. Por este motivo, el experimento todavía está en marcha. Pero no está concluido. En principio, el hecho de que la reprogramación celular rejuvenezca en cultivos células de ratones normales e incluso células humanas, nos indica que sí va a ser posible. De todos modos, por la complejidad del proceso de envejecimiento y la cantidad de variables, tiempo de reprogramación, frecuencia de reprogramación, edad del comienzo, etc., creemos que va a ser un experimento complejo, pero que funcionará. Este descubrimiento se suma al que hace poco menos de un mes hizo otro grupo de científicos coordinados por el doctor Ispisua. El estudio, financiado por la Universidad Católica de Murcia, permitió obtener una técnica de edición genética que puede devolver de manera parcial la visión a ratones ciegos, un primer paso en la curación de algunas enfermedades como la retinosis pigmentaria. El catedrático, en cuyo laboratorio de la Universidad de Oviedo han sido creados los ratones con envejecimiento acelerado usados en la investigación de Ispisua, señala que los recientes resultados de su laboratorio obetense demostraron que es posible revertir farmacológicamente la pérdida de plasticidad celular asociada con la edad en ausencia de sistemas artificiales potencialmente peligrosos, como puede ser la producción poco controlada de los factores de Yamanaka. Los resultados obtenidos con estas aproximaciones farmacológicas se han visto reflejados en una prolongación sustancial de la vida de los animales con envejecimiento acelerado sin generar tumores. Otros investigadores españoles como Manuel Serrano y María Abad también están explorando estas aproximaciones dirigidas a potenciar la plasticidad celular. Para López Sotín, todos los trabajos demuestran la necesidad de investigar las bases moleculares de un proceso tan complejo como el envejecimiento que es inexorable biológicamente, pero sobre el que en cierta medida estamos aprendiendo a intervenir científicamente. Esa misma línea está desarrollando ahora el equipo de Ispisua, el uso de compuestos químicos para inducir rejuvenecimiento celular. Comparado con los factores de rejuvenecimiento, estos nuevos métodos serán más fáciles de aplicar en la clínica y, por lo tanto, de utilizarse en humanos. Además, nos estamos centrando en órganos y tejidos específicos como la piel, el músculo y el sistema cardiovascular. Este tipo de compuestos podría estar en ensayos clínicos en los próximos 10 años. El equipo que ha realizado este estudio está formado por los investigadores del Instituto Sot, la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, la Clínica Centro de Madrid, la Fundación Pedro Guillén, el Hospital Clínic de Barcelona y la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. ¿Y tú? ¿Crees que pronto la ciencia logre vencer al envejecimiento y el paso del tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. El verbo debe estar aquí, a la derecha debe estar el médico práctico y a la izquierda el investigador. Si tú sumas, optimizas. Esta es la gran idea que en esto tenemos todo el grupo. Yo soy el documentalista. Y esto fue. Científicos logran revertir el envejecimiento. ¡Gracias!